¿Qué preocupa mucho son los resultados del censo actual del 2018? En la cual, de manera sorpresiva, el 6 de noviembre de 2019, el reporte que da el DANE es la desaparición exabrupta de cerca de 1.300.000 habitantes negros, afrocolombianos, palenqueros y reizal. En el censo del 2005, la cifra arrojaba cerca de 4.300.000 habitantes y en ese entonces, estamos hablando de hace 14 años, estimábamos que la población nuestra estaba en el orden del 25%. Implica que al 2018, cuando se hace el censo, que se arroja una cifra cercana a los 47 millones de habitantes, por supuesto que nosotros esperábamos que el conteo arrojara un poco más de 12 millones de habitantes. Y cuán sorpresa que desaparecen, porque el dato del 2018 da cerca de 2.900.000 habitantes de población negra, afrocolombiana, palenquera y reizal. Eso, por supuesto, que a nosotros nos tiene con mucha rabia, enardecidos. Sentimos que esa es parte de una estrategia de revictimización. Es imposible desaparecer 1.300.000, a menos que haya una política intencionada de querer desaparecer nuestra gente, como siempre lo han hecho históricamente, porque nunca fuimos reconocidos, sino hasta 1991, como grupo étnico. Antes no éramos considerados un grupo étnico, existíamos como población, pero sin el derecho que nos asiste. Y eso nos tiene supremamente molestos. Tan molestos porque el dato en sí, verlo como un dato, no es tan relevante. Pero el dato en función del reconocimiento de un grupo étnico, donde requiere, por supuesto, una inversión social y unas condiciones para poder plantear todo el tema de la política pública, desde ese punto de vista es un dato relevante. Y desde ese punto de vista nos parece, esa acción arbitraria, desajustada de parte del DANE, todavía atreverse a plantear esos datos. Eso demuestra que hay una irresponsabilidad en la manera y en la forma como están emprendiendo las acciones en este país y entidades como estas. Por consiguiente, planteamos de manera urgente, desarrollen las acciones pertinentes para que de alguna manera nos sintamos un poco más tranquilos frente a ese daño. Sentimos que es una bofetada contra nuestra existencia, contra nuestros valores, contra nuestra cultura. Es un acto de revictimización de nuestra existencia en un territorio como sujeto de derechos. Gracias. Gracias.